¿Qué tal? Soy Ariel, estamos aquí en la sección de cómo se hace. Estamos en la tienda Black Revolver y en el spot. Vamos a hablar ahora en esta sección de las tablas. Muchas personas nos preguntan de qué están hechas las tablas, etc. Y estos son tutoriales básicos para principiantes, para los primerizos que están empezando a comprar sus tablas y no saben mucho. Estamos haciendo estos tutoriales. Tenemos otros donde hablamos de la tabla completa y todas las partes que componen una tabla. Entonces, si no han visto ese, les recomiendo que vayan primero a ese y después empezamos a ver las demás. Este tutorial vamos a hablar de las patinetas para hacer trucos, de estas tablas para hacer trucos, de este shape. Si están buscando de cruisers, de longboards o pennies, etc. Este no es el tutorial para eso. Los cruisers es para balls, para andar cruising en la calle, igual las longboards para bajadas, las pennies igual, etc. Pero, para hacer trucos, si estás interesado en hacer trucos, este es el tutorial y este es el shape internacional. Ahorita que es el que se está usando desde hace mucho tiempo. Entonces, vamos a empezar. La tabla está hecha de madera. Normalmente son de siete capas de madera. Hay otras tablas que utilizan un 8, 9, etc. Pero, realmente el estándar es de siete capas de madera maple. Las tablas, en una máquina especial, en una prensa, agarran con un pegamento especial, agarran, prensan las siete capas, ¿verdad? Con esta forma y así quedan bien pegadas y todo. De ahí pasan con una máquina de corte que le hacen la forma y, por último, queda con una lijadora especial de tablas. Entonces, ya queda bien pegada, bien lijada y, después, ya le pegan la gráfica, ¿verdad? Y, por último, perdón, antes de la gráfica, le abren los hoyos donde cabalcazan los trucks. La parte de la patineta está la nose, ¿verdad? Que es la parte de adelante y la tail. Hay unas que tienen la nose más pequeña o la tail más pequeña, ya depende del shape de cada marca. Y hay unas que son colas iguales, se le llaman. La nose y la tail son del mismo tamaño. Eso, todo eso, realmente es ya más gusto cuando estás patinando que vas a aprender de los diferentes diseños, formas y shapes, etc. Pero, para empezar, está bien que agarres cualquier tabla para que empieces a patinar, ¿verdad? También está esta parte que se llama concave. Existen tres tipos de concave. El low, el medium y el high concave, ¿verdad? Eso significa, el low es la nariz un poco más baja, igual la cola. Medium es mediano y high, obviamente, es más alto. Eso significa que, mientras más bajo esté el concave, más rápido va a ser el pop. Mediano, obviamente, tiene un poquito más de tiempo y high va a ser un poco más alto. Todo esto funciona para los diferentes trucos. O sea, si es más low, va a ser más rápido el impacto. Entonces, es para trucos un poquito más técnicos y más altos si estás haciendo gradas, etc. Entonces, es solo para que tengas una idea básica de lo que compone una patineta. Ahora vamos a ver las medidas. Existen muchas medidas, pero ahorita el estándar es en ocho. Esa es como la medida básica. Eso se mide en pulgadas y es el ancho de la tabla que es lo más importante. Existen desde 7, 5, hasta 8.5. Lo normal, cabales esas medidas. No importa la medida que agarres ahorita para empezar. Te recomendamos que empeces entre, depende de cuánto calzas, si calzas 7.5 o 8 en pie, está bien que agarres una 8, una 7, 75, 8, 25, lo más. Ya, si querés más anchas o más delgadas, ya depende del gusto en un futuro. Pero mientras más delgadas es mucho más fácil de hacer trucos con la tabla. Mientras más anchas va a costar un poquito. Pero no significa que no vas a poder patinarles de hacer estos trucos, ¿verdad? Este shape, como les mencionaba, es el popsicle, así es como se llama. Que la nose es más redonda y la tail también son como redondeadas. Y de largo tiene aproximadamente 33, 34 pulgadas de largo. Ya cada marca y cada empresa manejan las diferentes medidas. La gráfica, ¿cómo es que funciona la gráfica? La gráfica es prácticamente un sticker gigante que se le llama film. Donde uno lo pega con una máquina especial en caliente, ¿verdad? Y se adhiere automáticamente a la tabla. Bueno, la gráfica tiene muchas, hay muchas diferentes marcas con diferentes tecnologías en la gráfica que tiene resaltados, etc. Pero igual a la larga se te va a borrar. Así que no importa qué gráfica agarres porque siempre se va a borrar cuando estés patinando, deslizando, etc. Ya con eso, con eso tenés toda la idea básica de qué es una tabla, de qué está hecho y todo. Te recomendamos de que agarres más o menos la estándar 8 para que empieces a patinar. Y esta es una marca nacional guatemalteca que se llama Black Revolver, es la marca nacional de Guatemala. Hecha en Estados Unidos bajo los estándares internacionales de skateboarding. Es una muy buena calidad, tiene un pegamento especial para que cueste que quiebre. Es de muy buena duración y te lo recomendamos aquí en la tienda Black Revolver y el Spot. Y ya saben, si quieren más, aprender de más tutoriales, noticias nacionales e internacionales, saber de skateboarding, pueden meterse a la página delspotsm.com y ahí pueden encontrar todo lo que necesitan. Y también en BlackRevolverSv.com, así que ya saben, buena onda muchas, los esperamos aquí en la tienda. Gracias. Gracias por ver el video.